En un milinete esa canción bonita, la que siempre, siempre fue tu favorita, la que siempre, siempre mueve tu boquilla. Bueno, tercer bloque aquí de Pato a la Mañana, sin Pato Fernández. Mucha gente preguntando dónde está Pato, ni nosotros sabemos dónde está. Moni a la Mañana ahora, Moni a la Mañana, se acabó esto. Le damos tranquilidad a los televidentes, ya el día lunes va a estar aquí acompañándonos Pato Fernández. Sí, no sabés que se nos van, el Pato es la figura acá, vos sabés que es Pato. Obviamente, contando los minutos, los segundos para que vuelva. Bueno, por lo pronto, haciendo aquí el programa Sin Él. Y llega el momento de meternos de lleno en belleza, en bienestar, en mimos para la mujer, en mimos para los hombres. Y le recibimos aquí en nuestro living a Nadia Brondo, que viene con todas las novedades del EPIU. ¿Cómo estás, Nadia? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenida. Me encanta el look que te trajiste hoy, un total white. Un total white, sí, sí. Y además te iba a decir, las uñas, ¿eh? Atención a las uñas de Nadia Brondo, ¿eh? A mí es lo que más me tomó la atención, ¿eh? Te invito a Nadia que te sumes a la pasarela, que nos muestres en detalle el look que le quiero. Sí, sobre todo las sandalias. ¡Qué belleza! Animal Print con ese detalle de cadenas. Con las cadenas, sí. Las uñas, incompose con la de las manos, siempre pies, manos, haciendo conjunto. Ay, no te puedo creer. Escúchame, y tiene como un candadito, ¿no? Tiene un candado, sí. Los detalles. Son muy lindas, sí. Y todo tal white. Sí, la línea se llama Pipirlo, me la ofrece una paciente. Una emprendedora también. Bueno, escúchame, Nadia. Mira, yo te voy a sacar el jugo porque si nosotros queremos quedar así como esta voz, cromada. ¿Qué tratamiento tenemos que hacer en Letiú? Hoy vamos a hablar del Botox. El Botox, que es la tendencia absoluta en belleza. Exacto, sí. Botox, que es la abreviación de toxina butolínica. ¿Bien? Bien. Entonces se le dice Botox para abreviar la gente, para que se interiorice un poco más. Es una toxina que relaja los músculos, en realidad. Vamos a hablar del proceso del tratamiento, la colocación es totalmente indolora, cada cuánto se tiene que poner, para qué es recomendable hacerlo, para cuál es la edad ideal para poder iniciar con un tratamiento de Botox. Se le llama a una etapa inicial, como la mía. Sí, claro, a ver si se le dice. Como la mía, porque está el pre, ¿no es pre-Botox? Exacto, si no, se llama Baby Botox. Baby Botox. Exacto, Baby Botox, que es para relajar los músculos y para que ya no se vayan marcando las primeras líneas de expresión. Entonces, se coloca cada seis meses, se recomienda cuatro, pero según, digamos, pasa mucho por la musculatura de la persona en el rostro. Hay músculos que son muy fuertes y hay músculos que son más débiles. Por ejemplo, las frentes, lo primero que se marca, sobre todo la gente que usa lentes o que fija mucho la vista. Entonces, a esas personas se la empieza a notar y a marcar más. Y también tiene mucho que ver la, ¿cómo decirte? Más que todo el trabajo también que tiene la persona, la genética. Por ahí personas que normalmente la parte periocular, que es la zona de contorno de ojos o la frente. Y bueno, por ahí también ya vienen herencias esas cosas. Entonces, por ahí se marcan a una edad temprana. ¿A qué edad se recomienda el baby Botox? Y a partir de los 30 años, se recomienda un baby Botox preventivo. Estoy cerquita, ¿eh? Te digo, en cualquier momento. Ahí hay un paso. Porque los hombres también se aplican Botox. Sí, sí. A ver, vamos a hablar. En principio, el Botox se trataba para todo lo que eran, lo trataban los neurólogos para tratar pequeños tics nerviosos que tenía la gente. O los odontólogos lo utilizan para el bruxismo. Claro. Bien. Se te ponen un Jackson de Botox para que vos no tenses tanto la mandíbula y bueno, desgastes o tengas problemas en la mordida, digamos, y eso relaja mucho. O sea que no solamente tiene un uso estético, que es lo que le da la estética, pero sí tiene otros usos médicos y clínicos. Bueno, eso por una parte. Después, como hablamos, a partir de los 30 es preventivo. A partir de los 40 ya saca años el Botox. Porque obviamente que al relajar los músculos no genera retracciones profundas, entonces empieza a disminuir la edad. Una persona de 40 o más de 40 que se coloca Botox, va a parecer de 30, una de 50, 40. Te sacas 10 años automáticamente. Automáticamente, sí. ¿Con cuántas sesiones? Es una sola sesión. Es totalmente indolora, dura aproximadamente 15 minutos. El proceso de colocación se mide en pequeños milímetros, ML se llama, según la zona donde lo tengas que colocar. Es una ampolla, ¿sí? Uno va, es una ampollita que te colocan en una parte del rostro. Es una jeringa como una vacuna. Vamos a ponerlo. Claro. Y con una jeringa te hacen unos pinchacitos. Exacto. En zonas específicas donde se relaja la musculación. Bueno, por ejemplo, si se relaja la musculación, pero es como que te queda como, por ejemplo, la frente, te queda bien tensa. Exacto. Y como que no tenés expresión de, como que no podés mover ese músculo. Exacto. Entonces, me parece como una contradicción esto, que se relaja, pero a su vez uno no lo puede movilizar. Lo que pasa es que en realidad los músculos, cuando se tensan o se contraen, generan retracciones en la piel. Entonces, relajar lo que quiere decir, que vos podés seguir expresándote tu cara o tu rostro, lo único que hace es relaja de una manera cual no deje que la piel se retraiga, que es las pequeñas marcas. Se relaja los músculos, pero la piel se estira. Exacto. Exactamente. Si es eso, en realidad es para eso el botox. Pero si hay algo que tiene de diferente a cualquier otro proceso que tengamos es que el cuerpo lo rechaza, porque es un proceso que, al no reconocerlo, el cuerpo lo reabsorbe. Y cada vez, mientras más continuo lo hagas, más rápido el cuerpo lo reabsorbe. Por eso es muy importante ponerlo. Vos podés notar que se te va según la calidad del botox. Tiene un montón de factores que afectan que el botox se vaya antes o después. Hay diferentes tipos de botox. Muchas marcas y también quien lo coloque, la seriedad del profesional. Y que, por ejemplo, por ahí no lo, a ver, no reduzcan lo que es en realidad el concentrado de botox real. Si es un buen botox bien colocado o que no esté, por ejemplo, el botox pierde calidad con el tiempo. Es importante ir a lugares donde vos sabés que rotan el botox. Por ejemplo, que ponen, que abren ampollas todos los días, porque mientras, en el proceso en que vos lo abrís y lo colocás, es donde va a durar mucho más. Si el botox ya tiene un proceso de refrigerado o de tiempo de que haberse abierto o usado, y pierde la calidad. Se pierde la calidad. Por eso es muy importante interiorizarse, como siempre les decimos en Le Pew, más allá de los profesionales médicos, siempre, digamos, tenemos buena rotación de botox, que es muy importante, o de cualquier tipo de producto o servicio, hay rotación y calidad. ¿Es un precio fijo lo que tiene el botox? ¿O hay variedad según el lugar donde se ponga? ¿Cómo es la cuestión? Y sí, en este caso, por ejemplo, si vos te pones un botox en la zona preocular, según la cantidad de ML que te pongan, que es los milímetros que coloquen en cada zona, tiene un costo y un valor. Puedo hablar, si es una jeringa completa, estamos hablando de 28 mil, y si es media jeringa, 18. Bien. Yo, por ejemplo, voy con una amiga. Las dos nos queremos poner botox en la frente. ¿Podemos compartir esa ampolla? Porque no vamos a usarla para todo el rostro las dos. Exacto, se puede. ¿Podemos entre las dos? Se puede, sí, sí, se puede. Se puede, se puede. Y aparte, siempre como no es un producto que vos compres una jeringa, sino que, por ejemplo, a lo mejor vos necesitas 3 ML y tu amiga 3 necesitan una jeringa completa. Entonces, en eso, la médica siempre utiliza la cantidad que se necesita adecuada para la persona. Y nos dura 6 meses, y a los 6 meses, ¿qué empezamos a notar? De nuevo, la aparición de las arrugas. Exacto, la nueva aparición, digamos, no tanto de las arrugas, sino de cuando vos te expresás que empezás a notar que se empiezan a marcar nuevamente. Por ejemplo, yo que noté en mi primera aplicación, que cuando se me fue, a los 6 meses, no tenía tantas líneas marcadas. O sea, por sobre todo, pues, yo no tengo arrugas en ninguna parte de mi cara, solamente en la frente. No, no tenés, lanzadísima. Sí, pero en la frente sí se me notaba, pero bueno, yo uso lentes de contacto y uso lentes. Y fijo mucho la mirada en la computadora, en el celu, y bueno, sé que eso. Pero, por ejemplo, en zona periocular yo no tengo ni arrugas ni líneas de expresión. Y aparte, no es muy recomendable poner mucho Botox en esa zona porque ahí sí rige, es como que se vuelve la mirada muy rígida y se infla la parte de pómulos y demás, no está tan bueno. Sí, queda por ahí. Porque uno por allí lo ve a Ricky Martin, que le cambió la cara. Entonces uno dice, yo quiero tener ese touch de belleza en mi rostro, pero si me llego a cambiar mi expresión, es un camino de ir, ¿cómo vuelvo después a mi rostro original? Y es mucho. Lo que pasa es que por ahí la gente también se excede en los cambios. Por ejemplo, está bien ver, como por ejemplo siempre digo, de la belleza desde la parte natural, desde nuestros rasgos naturales para resaltarlos, para mejorarlos. En este caso, mi centro se enfoca en eso y asesoramos y recomendamos. Pero por ahí hay personas que quieren verse otros cambios. Y sobre todo nos afecta, vamos a decir una palabra, porque como nos pega la edad de manera muy diferente. A todos nos cae bien vernos ni más viejitos, ni más arrugados. Y hay gente que sí necesita cambios bruscos. Claro. Hay gente que quiere el cambio radical. Claro, exacto. Por ejemplo, yo si va una mujer de 60 o 70 años y prefiero recomendarle un lifting, o sea, una cirugía y que se lo mantenga con Botox. Siempre tratando de tener expectativas realistas, porque hay gente que va y se quiere sacar con un Botox 20 años y eso no va a pasar. Nunca va a pasar que se va a sacar con un Botox. Aparte, al relajar músculo, no va a tensar tanta piel y no va a rellenar, por ejemplo, grasa, que la grasa del rostro la vamos perdiendo. Allá lo que les voy a recomendar a la gente es que la grasa en el rostro es oro puro. ¿Ah, sí? Sí. Toda la grasita que tenemos en nuestro rostro es oro puro. Porque eso es lo que se pierde y es lo que no se puede recuperar. Bien, bien. Y ustedes aquí en Le Pew cuentan con una médica que nos coloca. Exacto, sí, la doctora Daibertotti. Ella es la que se encarga de embellecernos los labios y sacarnos las arruguitas. Ella te hace como un análisis de la piel. Exacto. Te recomienda bien la cantidad. Porque uno va y se entrega y uno confía, ¿no? Exacto. En todo el asesoramiento. Por supuesto, sí. Es la idea, digamos, que cada profesional atienda su área, su servicio y en este caso asesore a la persona adecuada para lo que necesita realmente, que es en este caso la cantidad de botox o el procedimiento que a lo mejor necesita botox, un poco de hialurónico, un perfilado de labios y eso le armonice, eso se llama armonización de rostro. Bueno, todas tenemos cierta asimetría en el rostro. Hay cosas que nos faltan, aunque no lo crean las piezas dentales, usar lentes, todo eso nos afecta en las asimetrías en la cara y todo eso se puede hacer mediante una buena valoración. ¿Y vos por qué tenés los labios tan hermosos? No, realmente te los veo como más, que te has insectado un huevo toso. Bueno, primero que estoy maquillada. Yo sí me perfilo los labios, sí, el perfilado de labios está para marcar todo lo que es nuestra zona, digamos, de labio, de la parte exterior. Perfilado es delinear los labios. Exactamente, es mucho más natural, no necesitas maquillaje y por ahí dura un año a un año, sí, un año, ocho meses a un año dura. Es algo que queda residual en el cuerpo porque el ácido hialurónico, que es lo que se inyecta en labios y en algunas zonas del rostro también, no tiene, digamos, como el cuerpo, no lo asocia como algo que sí el cuerpo lo produce, como es el ácido hialurónico, que son las células de líquido que nos inflan, digamos, la piel. Bueno, en este caso el ácido hialurónico se asimila a nuestro cuerpo, o sea, lo asocia que es algo que lo produce, entonces no se va tan rápido y queda residual. Entonces cada vez que te pones siempre va a haber una mejoría. No solamente para eso, sino que te quedan los labios siempre muy rosados y jamás deshidratados. Muy bien. Bueno, invitamos a la gente a que se llegue por Lepiu o Videolagos 382. Ah, vos sabés bien por qué ha sido. Sí, ya pasé, ya lo contamos. Claro. De acá te digo que hemos pasado varios, Monta. Varios, el día de hoy. Varios, no va llevando nadie a esto. Claudia se llama, le mandamos un saludo. Claudia hizo los masajes. Claudia hizo los masajes. Hace unos masajes espectaculares. Salí gateando, no llegaba al auto ese día, pero bueno, la verdad que siempre bien atendidos. O que se comuniquen al teléfono que figura en pantalla o que sigan a través del Instagram la cuenta N-B-L-A-P-A-U, N-B-L-A-P-A-U. 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 ganar esta semana, que es la última que queda para que podamos adquirir las GIF, que es un excelente regalo para el Día de la Madre. Regalazo. Es un regalo, sí, Día de Spa o un monto a regalar o algún descuento le vamos haciendo a la gente y sobre todo si nos llaman desde el programa una atención extra. Regalazo festejar el Día de la Madre con una GIF Card de Lepiu. Muchísimas gracias Nadia por tu presencia y te esperamos el martes que viene con todos los consejos de belleza. Gracias, un placer, así le despedimos. Bueno, vamos a seguir avanzando aquí en el transcurso del programa porque llega el momento de presentarlo a nuestro columnista estrella que anda por las calles de Córdoba y yo tengo una consulta muy pero muy especial para hacérsela, pero luego de este barrido tomamos contacto con él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!